¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la línea roja. Gracias por acompañarnos en esta jornada de martes. Acabamos el mes de febrero, día 28, día de Andalucía. Felicidades si hay algún andaluz aquí en la comunidad valenciana viéndolos. Día de mucho frío. Vamos a ver si conseguimos entrar en calor con el debate que os proponemos hoy. Terreno nacional para abordar algunos de los asuntos que escuchamos en las televisiones, que leemos en los periódicos día a día. Vamos a hablar de esa moción de censura que ayer registraba el grupo Vox. Y vamos a hablar de la polémica ley del sí es sí con los argumentos de los tres grupos que ya nos acompañan en la línea roja. Y que son Pablo Ruz del Partido Popular, Sandra Patín del Partido Socialista e Inma Mora de Unidas Podemos. Muy buenas a ustedes. Buenas tardes. Encantado. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por hacer un hueco en esas agendas para, bueno, pues como decíamos, para analizar estos asuntos de actualidad y verlos desde la perspectiva alicantina. Tras más de dos meses de dudas e incertidumbre, lo podríais ver ayer todos, ayer lunes, Vox registraba su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez con Ramón Tamames, economista y exdirigente del PCE, de 89 años, como candidato y con el único respaldo de sus 52 diputados. Estas son algunas de las reacciones que hemos podido escuchar de los grupos Vox, PP y Unidas Podemos. Nosotros no vamos a esperar a que Sánchez tome la decisión de si termina con la demolición del Estado, con la demolición de la nación, del Estado de Derecho o si se decide a irse ya a un puesto en la Secretaría General de la OTAN o en alguna otra institución internacional, porque es lo único que le preocupa al presidente del gobierno. Nosotros creemos que tiene que haber otro gobierno en España. Lo que no creemos es que tiene que haber otro gobierno de esta manera y con estos miembros. Y aportando inestabilidad, bronca, ruido a la política española. Ustedes somos todos conscientes de qué se va a convertir ese debate, ¿verdad? Y estamos viendo los días previos, el mismo día y el día después. Pues con nosotros que no cuenten para este show, que no cuenten para esta performance política. La moción de censura de Vox es un auténtico esperpento y es evidente que responde a una batalla con el Partido Popular para ver quién ocupa las portadas con un discurso más delirante y más deslegitimador contra el gobierno. La moción de censura de Vox demuestra también que la derecha española se ha quedado sin ideas y que ahora ha llegado el momento de hacer el ridículo. Estas son algunas reacciones. Vamos a escuchar otras tantas de nuestros invitados. Ya sabemos que la moción de censura en sí no va a ir a ninguna parte. Antes de presentarla ya se sabía. Pero sí que es una buena excusa para conocer el posicionamiento de los distintos partidos y saber a tres meses de las elecciones sus posturas. Por ejemplo, PSOE, Sandra Martín, ¿cómo valoráis esta moción? Porque incluso hemos podido leer que Pedro Sánchez se lo plantea como un balón de oxígeno para su propio gobierno. Buenas tardes. Ciertamente es una cuestión que los socialistas nos tomamos muy en serio. O sea, el cumplimiento de la Constitución Española y en este caso el artículo 5 es algo serio como para banalizar con él y utilizarlo de manera. Como ya habéis dicho en los vídeos que han puesto en entrada, es la segunda moción de censura que se presenta. Se presenta en un clima de confrontación, odio, crispación, negacionismo. Esta segunda, igual que la primera, la primera se presentó en pleno problema de la pandemia. Además, con unos guiños extraños que se hizo por parte de la ultraderecha al negacionismo, a los antivacunas. Mientras el gobierno estaba en vacunar y en atajar la situación, en poder ayudar con recursos a la ciudadanía, sobre todo por la salud, el tema de las vacunas. Ellos estaban pensando en hacer una moción de censura y además, te digo, alineándose con las líneas más negacionistas de toda Europa. La verdad es que también es llamativo, aparte de esto, que es la segunda y en las circunstancias que han sido la primera y la segunda, también lo que es llamativo es que se anuncia hace tres meses como una situación de emergencia en la que está inmersa el país, que hay que sacarla urgentemente y tarden tres meses en presentar la moción de censura. Yo creo que esto es un poquito más serio. Creo que es una cuestión seria. Los socialistas lo tomamos así. Evidentemente, se tomarán los plazos que sean necesarios para debatir esta moción de censura, que como no puede ser de otra manera, se tiene que debatir. Pero creo que todos debemos ceñirnos un poco a estar en lo importante. Lo importante ahora mismo es que estamos en una crisis energética derivada de una guerra injusta. Y lo que tienen que hacer los gobiernos, lo que tiene que hacer el gobierno español, es proteger a los ciudadanos y poner todos los recursos de la administración a favor de la protección de sus ciudadanos. A partir de ahí, pues todo lo demás, la ultraderecha lo interpreta de una manera individual y a su beneficio, que entendemos nosotros que la política no es entenderla así. Hay que entenderla en favor de la ciudadanía y es lo que vamos a hacer. Pero, Sandra, ¿qué efectos crees que puede tener en el Partido Socialista con estas elecciones que tenemos tan cerca? Pues yo creo que, desde luego, a nosotros no nos perjudica. Creo que pone claro lo que son dos modelos. Es que con esta moción de censura, lo que están poniendo claro es el modelo de un gobierno progresista de coalición en el que se avanza en derechos. Y un futuro posible modelo también de coalición. Porque lo que está claro es que los gobiernos van a ser de coalición a partir de ahora. Quien quiera decir que va a haber mayorías absolutas, pues no hay ningún dato estadístico que lo avale. Entonces, confrontar un modelo que está funcionando de un gobierno progresista de coalición frente a un modelo también de coalición de derecha y posiblemente con ultraderecha. Y la ultraderecha se dedica a estas cosas. Yo creo, sinceramente, que no te voy a decir que nos están haciendo un favor, pero desde luego nos lo están poniendo bastante fácil a los demócratas. Porque, como os he dicho en la primera intervención, es banalizar con una cuestión que es muy importante y, aparte, tiene un punto de frivolidad. Si es urgente y hay una emergencia nacional y tardan tres meses en resolverla, ya creo que te lo he dicho todo. Vamos, no es una cuestión que a nosotros, a los socialistas, nos quite el sueño, sinceramente. Nos quita el sueño el hecho de que se produzca, pero no por el rédito que a nosotros nos vaya a dar, sino por lo que va a perjudicar a la ciudadanía. Se pierde tiempo, ¿sabes? Al final se pierde tiempo. Vosotros que estáis en política nacional, se pierde tiempo en hacer medidas, en seguir con las leyes, en seguir avanzando con todo lo que nos está pasando. Se tiene que perder tiempo en debatir esto, porque hay un partido que ha pensado que, como última carta, se va a jugar el todo o no. Nada más. Reaccionaba Pablo Rúd, del Partido Popular, a las palabras de Sandra. ¿Qué pasa, Pablo? No, básicamente me parece muy significativo que el Partido Socialista haya afirmado hace un minuto que esto es hacer perder el tiempo a los demócratas. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no somos demócratas? ¿La democracia es patrimonio vuestro? Yo creo que... Sí, sí. Yo creo que vosotros no firmáis la moción de censura, ¿no? No, no, no. Ah, vale. A ver si habéis cambiado otra vez. No, no, es que te he escuchado con mucha atención, ¿eh? Es un poco porque... Perdona, es que nos ha hecho la... Nos ha hecho la presentadora que podíamos de venir. Me ha llamado la atención mucho los calificativos. Vamos a ver. Nosotros creemos que la principal moción de censura va a acontecer el próximo 28 de mayo. O sea, el pueblo español está absolutamente harto de la deriva totalitaria del Partido Socialista de Pedro. Pedro Sánchez. El Partido Socialista nos ha llevado a un auténtico callejón inmoral con respecto a la ley del sí o sí, como todos sabemos. 700 violadores excarcelados. Vamos a hablar de ello enseguida, Pablo. Hay motivos de sobra para plantear una moción de censura que nosotros vamos a plantear el próximo domingo 28 de mayo con las urnas, que es donde se ganan las elecciones. Todo lo demás ya lo ha aglosado mi compañero, el señor Semper. Y nosotros lo suscribimos absolutamente de acuerdo. Esta moción es una moción extemporánea. Es una moción que puede ser legal. Nosotros ya hemos anticipado cuál va a ser nuestro posicionamiento, pero consideramos que no toca ahora mismo hablar de esto. Insisto, a tres meses de unas elecciones, que estamos convencidos, van a ser una aplastante advertencia a este gobierno de coalición totalitaria, que es el gobierno del Partido Socialista junto con Unidas Podemos. Y repito, que tengamos una ley del solo sí es sí, que ahora mismo ha supuesto la excarcelación de cerca de mil criminales, además a sus espaldas con delitos sexuales. Un partido que debería ser el partido que promueve la dignidad de la mujer, un partido que ahora mismo está inmerso en una situación absolutamente inmoral y desagradable en el Congreso de los Diputados, con casos de diputados inmiscuidos en temas de prostitución y de consumo de estropefacientes. Pues desde luego todo esto va a hacer, como acabo de afirmar, que el próximo 28 de mayo los españoles os den un escarmiento democrático que va a resonar hasta en Júpiter. ¿Qué lenguaje más belicista estás empleando, Pablo? Yo creo que estábamos hablando de la moción de censura, ¿no? 28 de mayo, 28 de mayo. Moción de censura. Básicamente creo que esto es un esperpento y que responde claramente a una batalla que hay entre el Partido Popular y Vox por ver quién ocupa las portadas con un discurso delirante y un discurso a ver quién se sitúa más en la extrema derecha. Es un discurso contra el gobierno de coalición. La moción de censura de Vox demuestra que la derecha española se ha quedado sin ideas y que ahora ha llegado el momento de hacer el ridículo. Si el señor Abascal lo que quería o pretendía era quitarse del medio al señor Feijó, lo único que tenía que haber esperado es que a la señora Ayuso le volviera a hacer de las suyas y hubiera puesto de patitas en la calle como ya lo hizo con el anterior sucesor. Entonces, creo que es un numerito el que están dando, es un ridículo que supone esta moción de censura y que los grupos parlamentarios y la población no debería, yo estoy con la compañera Sandra, no se debería de perder un minuto en este tema. Hay muchos problemas que atañen a la ciudadanía y que desde el gobierno de coalición se está trabajando para solucionar esa realidad. Y, bueno, reiterar lo que he dicho, que el Partido Popular parece que está en competición con Vox para ver quién ocupa más portadas de telediarios, pero no vemos una mayor relevancia, sin quitarle importancia a lo que supone la presentación de una moción de censura, que evidentemente a nosotros no nos deja en ninguna mala situación. Pablo. No, no, si la mala situación ya vosotros la que la buscáis, ¿no? En la que insistís el propio Partido Socialista y la coalición de Podemos, no asumiendo responsabilidades políticas, no asumiendo ningún tipo de consecuencia ante vuestros propios hechos políticos, ¿no? Todos recordamos que las resoluciones que Podemos está desarrollando han sido aprobadas en el Consejo de Ministros presidido por un señor que se llama Pedro Sánchez, ¿no? Que no puede salir ni a la calle y si sale a la calle lo hace con actores del propio Partido Socialista porque el rechazo en la calle es absolutamente atronador y mayoritario de estas políticas que estáis aplicando y emprendiendo. Por eso yo lo digo con total franqueza y con total seguridad. Nuestra moción de censura, la real, la previa, entendida de forma metafórica, de forma simbólica, tendrá lugar el próximo 28 de mayo en las urnas de más de 8.000 municipios de toda España. En las urnas en las que los españoles podrán decir que efectivamente iban a decir, de hecho, este gobierno del Partido Socialista es un problema para España, este gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que ahora mismo está generando complicaciones a la vida de los españoles y los españoles están hartos y cansados. Todo lo demás es literatura y acciones políticas o transformaciones políticas que nosotros evidentemente no compartimos. Justo tres meses quedan para ese 28 de mayo. Sandra, ¿qué tienes que decir a las palabras de Pablo Ruth, el Partido Popular? Pues que lamento mucho oír estas palabras, pero bueno, al fin de cuentas yo creo que detrás de sus palabras está la realidad del Partido Popular. El Partido Popular no tiene la valentía suficiente para oponerse y por eso ha dicho Feijo que se va a abstener. Aunque realmente detrás de lo que ha hablado Pablo Ruth nos damos cuenta que comparten totalmente el argumento de Vox, lo único que quieren es cintiarse de cara a esas elecciones del 28 de mayo. Realmente el argumento ellos lo comparten, pero no se atreven a decirlo públicamente porque saben que ellos para gobernar van a depender de Vox. Y no quieren mostrar delante de la ciudadanía, de sus potenciales votantes, que muchos desde luego no apoyan ese tipo de pactos, todo lo que estamos viendo por ejemplo en Castilla y León, que si podemos hablar de lo que es ir hacia atrás en derechos de las mujeres, pues el ejemplo más claro lo tenemos precisamente en ese gobierno de coalición en Castilla y León que ustedes tienen. Porque mire, el Partido Socialista o la coalición progresista que ahora mismo nos está gobernando, lo que sí que ha supuesto ha sido un avance en derechos. La reforma laboral, no hay más que ver los datos que está arrojando. Mire, los datos de afiliación a la Seguridad Social han aumentado muchísimo, ha bajado el paro. Los jóvenes tienen cada vez más empleos estables, tres de cada cuatro jóvenes cuentan con un empleo y un contrato indefinido. Eso antes no existía. Y luego ustedes están diciendo que este gobierno va en contra de las mujeres, pero bueno, es que eso no se lo cree nadie. Sí, precisamente el paraguas de protección social que se ha hecho para toda la ciudadanía es tremendo, pero es que sobre las mujeres es más todavía. Usted se empeña en hablar de la ley del sí es sí y sin ningún problema, cuando la presentadora lo indique hablaremos de ella y le daré los datos. Es el segundo de los temas que yo hago. Y le daré los datos, porque yo entiendo que usted quiera desviar el tema de la moción de censura. La moción de censura, mire, ni a los señores de Podemos ni a nosotros nos molesta entre comillas. A ustedes los ponen muy incómodos, muy, muy incómodos, porque se va a demostrar o se está viendo como el señor Feijó se quiere escapar de una situación en la que haga lo que haga, con alguien va a quedar bien, con esas personas de bien va a quedar mal. Haga lo que haga va a quedar mal con la gente de esa supuestamente de bien. Así que ustedes verán, es el momento de decidir y al final los datos hablan. Y las urnas hablan, por supuesto. De verdad, vivís en una distopía. Vivís en un mundo irreal, en un mundo paralelo. Tenéis que pisar más la calle, porque desde luego que... Bueno, esta distopía en la que vivís es la perfecta justificación de las políticas que emprendéis. Aquí, quien va hacia atrás en los derechos de las mujeres sois vosotros, vuestra coalición, que ha promovido una ley que a día de hoy ha supuesto la rebaja de cerca de mil... Pablo, ¿conoces la ley? ¿Te has leído la ley, Pablo? No, no, hombre, claro, soy senador, ¿eh? Bueno, yo soy diputada autonómica y la he leído por curiosidad. Yo te escucho con mucha atención. Bueno, perdón. Sí, pero con mucha atención y con mucho respeto. Es una ley que ha supuesto a día de hoy la rebaja y la escarcelación de cerca de mil violadores, no confeso, sino acusados. Pero ¿cómo podéis tener el cuajo de vosotros, que habéis sido los promotores de esta ley, hablar de ir hacia atrás en derechos de las mujeres? Vosotros que os negáis a reformar la ley, vosotros que habéis aprobado esta ley, Consejo de Ministros, vosotros que sois incapaces de exigir a la responsable última, que no primera, que es Pedro Sánchez, de que esta ley asuma responsabilidades y que dimita, tenéis el cuajo moral de hablar de que el Partido Popular recorta derechos a las mujeres. ¿De verdad que esto lo afirmáis? ¿Una ley que ha escarcelado y ha rebajado apenas 600 criminales? Yo creo que tienes poca memoria, ¿eh? Porque tú no te acuerdas de la ley 1 del 2004. ¿Qué pasó? ¿Qué memoria? ¿Pero qué memoria? Si el Código Penal ha consagrado... Cada vez que hay un avance sobre... O sea, ¿habéis generado un problema que no existía brutal, a pesar de las advertencias de los organismos nacionales y competentes? Y ahora, en lugar de exigir responsabilidades, de reconocer el error y de corregir, ¿os dedicáis a insultar al Partido Popular y a hablar de derechos de las mujeres vosotros? En fin, yo creo que... En fin, insisto, los españoles saben perfectamente cuál es la realidad y cuáles son las consecuencias de esta ley aprobada por el Gobierno del Partido Socialista. Enseguida vamos a entrar de lleno en esa ley, pero por cerrar el tema de la moción de censura, Pablo, dejaba, Sandra, en el aire algunas afirmaciones sobre esa postura que va a adquirir el Partido Popular en la votación de la moción que ha presentado Vox. Pese a que en la primera moción que presentó este grupo, el Partido Popular votó en contra en esta ocasión. Ya sabemos que va a ser la abstención. ¿Por qué ese cambio de actitud? Bueno, no es un cambio de actitud. Nosotros, al fin y al cabo, insisto, consideramos que hay razones sobradas y razones más que justificadas, injustificables, para afirmar que este Gobierno es un problema para España y para afirmar que Pedro Sánchez se tiene que ir y para que esto sea una hoja de ruta clave. Es decir, sé de muchísimos españoles que no son del Partido Popular o que en su momento han votado otras elecciones políticas que ahora mismo dicen que votar al Partido Popular es la única manera de hacer que estos que son responsables de tantos problemas se marchen. Y nosotros hemos valorado, por supuesto, el posicionamiento y entendemos que la abstención es el posicionamiento que mejor concuerda con esto. No compartimos la propia moción de censura porque consideramos que, primero, que no va a salir y, segundo, que es extemporánea, pero sí compartimos, como creo que ahora mismo, dos millones más de españoles, según las propias encuestas, que Pedro Sánchez es un problema y que cuanto antes se vaya mejor para el conjunto de los españoles. Inma, desde Unidas Podemos, ¿qué papel pensáis tener en ese debate de la moción? Pues, como ya he dicho, no vamos a perder ni un minuto en hablar de una moción de censura que para nosotros es un auténtico desperpento. Nosotras estamos más centradas en solucionar los problemas que realmente afectan a la población, como es la inflación, como es la subida de los tipos de interés y, por ende, la subida de las hipotecas. Desde donde Unidas Podemos hemos realizado o hemos planteado un tope para que esas hipotecas dejen de subir y establecer también topes a la cesta de la compra. Estamos preocupados realmente por lo que le preocupa a la población, no por una moción de censura que no tiene ningún sentido estar debatiendo ni perdiendo más tiempo. Eso es lo que nos preocupa desde Unidas Podemos. Bueno, veremos qué ocurre con esa moción de censura que todavía no tiene ni siquiera fecha para debatirse. Cerramos aquí este tema porque veo que nuestros invitados de hoy en el debate tienen ganas de hablar de esa ley del sí es sí. Como decíamos, lo hemos escuchado mucho a nivel nacional pero queremos ver desde el punto de vista alicantino ese debate. Lo que vamos a hacer es una pequeña pausa, nos vamos a publicidad y a la vuelta escuchamos sus argumentos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!